Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Los movimientos planetarios durante este ciclo del año son cada vez más frecuentes y eso repercute directamente en cada signo zodiacal. Por esa razón, hoy te daremos a conocer algunas de las cosas que se avecinan para criatura del zodíaco durante el mes de julio. Conoce lo que tiene para ti, Aries has estado sensible últimamente, hay momentos en los que te sientes super feliz pero al poco tiempo, un aire melancólico invade tu cuerpo. Este comportamiento además de afectarte, incomoda a las personas que te rodean, por lo que debes tratar de tener un poco más de tacto al momento de relacionarte con tus seres queridos, tu pareja o tus compañeros de trabajo. En muchas ocasiones no piensas las cosas antes de hacerlas y podrías estar lastimando mucho a personas cercanas a ti. Durante el mes de julio te darás cuenta de que tu actitud explosiva te provocará muchos problemas, así que es momento de reflexionar y controlar tu carácter. Splash has estado decayendo últimamente, tienes miedo al fracaso y eso provoca que dudes mucho antes de realizar un acto. Durante el mes de julio, llegará una grandiosa oportunidad que no debes dejar pasar, ya que esto podría ser la señal definitiva de que debes gritar al mundo lo que realmente te hace feliz y desarrollarlo al máximo por tu propio bien. Deja de simular ser quien no eres y demuestra de una vez por todas de que estás hecho, Géminis te has estado demasiado lunático últimamente. Te enojas con el mundo y sientes que todos están en tu contra. Si crees que van a pasar cosas malas, vas a provocar que sucedan. Tienes que dejar de hacerte la víctima y empezar a actuar hoy antes de que sea demasiado tarde. Tiendes a dejar las cosas para el último momento y justo eso es lo que podría estar provocando el estancamiento en el que te encuentras en estos momentos. Lea también, los signos del Zodíaco más compatibles para iniciar una relación amorosa en julio. La comunicación ha sido tu fuerte en los últimos tiempos. Tu signo del Zodíaco es uno de los más empáticos que existen y eso te convierte en una persona muy confiable. Durante el mes de julio, vendrán cosas positivas que te llenarán de energía, pues te darás cuenta que tus esfuerzos están siendo recompensados. Es un excelente momento para eliminar cosas materiales que ya no necesitas para que tus energías se renueven aún más. Leo, has estado aceptando menos de lo que mereces últimamente. Es momento de que tomes las riendas de tu vida y te des cuenta de lo mucho que vales. No permitas que se aprovechen de ti, ya que suele ser muy bondadoso con las personas y éstas terminan alejándose de ti sin agradecerte un poco. Es momento de que reconozcas que eres una persona valiosa y que mereces ser tratada con el respeto que te mereces. Virgo, has sido demasiado duro contigo mismo en los últimos días. Cada vez que cometes el error más pequeño sin importar el área en la que te encuentres como trabajo, familia o pareja, sientes que no estás actuando, como deberías. Sientes que no saber hacer nada bien, como si fueras un completo y total desastre. Recuerda que nadie somos perfectos y esa constante búsqueda para que todo te salga bien está convirtiendo tus días en una completa tortura. Trata de mantener la calma y deja de preocuparte demasiado. Libra, has estado impaciente últimamente. Te has sentido frustrado porque no estás obteniendo las cosas que quieres en un abrir y cerrar de ojos. Pero debes recordar que las cosas buenas requieren esfuerzo. Tienes que trabajar duro para conseguirlo si debes aprender a ser paciente, pues las cosas que valen la pena, tardan en llegar. Lee también, como darle en donde más le duele a tu expareja, según su signo del Zodíaco Scorpio te has sentido muy preocupado en los últimos días. Te estresas por problemas que solo existen en tu mente y eso te está llevando a una especie de depresión de la cual no saldrás si no abres los ojos y te das cuenta de que a pesar de todos los problemas eres una persona muy afortunada. Tienes que darte la oportunidad de disfrutar el momento porque las cosas no son tan malas como crees. Deja de pensar demasiado las cosas y enfócate a las cosas positivas que existen en tu vida. Siempre hay un motivo por el cual sonreír. Sagitario últimamente, estás muy improductivo, has dejado que el ocio invada tu vida y eso está provocando que todo lo que te habías planteado al principio de año, se esté estancando. Recuerda que la única persona responsable de lo que sucede en tu vida eres tú, así que deja de culpar a otros de tus desgracias y empieza a luchar por lo que quieres a través de las acciones, no de las lamentaciones. Capricornio, has estado trabajando demasiado duro últimamente, vas y vienes sin tomar descanso. Sientes que la única forma en que puedes sentirte bien contigo mismo es cuando logras algo, pero esa no es la verdad. Debes tener en cuenta que para rendir al máximo, también necesitas tomar un descanso, así que trata de relajarte un poco, has estado haciendo preguntas existenciales últimamente. ¿Te has estado preguntando cuál es el punto de tu existencia? Mientras eres libre de ir en una búsqueda para descubrirte a ti mismo, no deberías quedarte atrapado en conceptos. Sal al mundo y encuentra aquello que realmente te apasiona y vive de ello, es el único método que te ayudará a encontrar la felicidad que tanto anhelas. Piscis has estado perdido últimamente, confuso, has evitado tomar una decisión importante en tu vida y huir de los problemas no es la respuesta. Es momento de analizar profundamente lo que quieres hacer con tu vida y actúes en base a ello. De nada sirve que planees mucho y actúes poco. El momento para actuar es ahora, no dejes que el tiempo pase en vano, hay muchas cosas buenas para ti, solo necesitas activarte ya. Astrología, predicciones, julio de 2018, signos del zodiaco, amor, fortuna, salud, movimientos planetarios, enigmas de vida.